De lo que se habla es del pepinillo que está de moda en un deli de Nueva York. Una simple publicación en las redes sociales causó un furor que nadie vio venir por este sándwich con pepinillo y es que durante 50 años esta tienda italiana de propiedad familiar ha tenido un flujo constante de clientes fieles. Sin embargo, nada como se le ve ahora con las constantes de clientes curiosos desesperados por probar su sándwich de pepinillos. ¿Qué le parece? ¿Se anima? Y ahora sí, atención a todos los aficionados de la alta velocidad y es que se llevó a cabo el tradicional campeonato de las carreras de caracoles. ¿Lo escuchó bien? La feroz competencia tuvo lugar en el Reino Unido. Multitudes, vea usted, se reunieron a pesar de las lluvias. Pues para ver a más de 150 caracoles, aquí los vemos en pantalla, disputarse ese primer lugar. Le cuento que Jeff el Caracol fue coronado el vencedor con un tiempo de 4 minutos con 3 segundos. Estas olimpiadas que usted ve en pantalla y que pues causan mucha alegría, fanáticos se celebran desde los años 60. Bien por él, a lo mejor lo vamos a tener que mandar a las olimpiadas. Gracias. 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 Gracias.